Buenas tardes compañeros, ¿cómo están? Siguiendo con la secuencia de tutoriales que se han desarrollado, están ilustrados en la plataforma Territorio y también están enqueados desde YouTube. Siguiendo con la secuencia de nuestros trabajos de control. Entonces, tenemos distintos tipos de control. Siguiendo grabación, 3, 2, 1. Hola compañeros, pues con la secuencia de tutoriales de control, entendiendo primero que es un control, que un control tiene entradas, tiene salidas y tiene múltiples ruidos, hay distintas tipologías de control. Tipologías de control que tenemos, una tipología de control que es muy usada en el ámbito de la electrónica, es la tipología de control de lazo abierto o lazo cerrado. Entonces, la primera tipología sería el lazo. Segunda tipología, pueden ser por entradas o salidas. Entonces, que el control sea, sea la tipología, sea especificada la metodología de su filtrado, de ese tipo de tipología, sea por las entradas y las salidas. Una es por lazo, entradas y salidas. Otro tipo de tipología de control para los sistemas, para los sistemas y un sistema, y el tipo de control que hay en un sistema es de acuerdo a las funciones de tiempo. Otro tipo de tipología de control, de otro tipo de tipología de control, es dependiendo de una ecuación matemática. Esta es una, ya ahí se va volviendo un poquito, más robusto el tipo de control. Entonces, cuando el tipo, la tipología de control es por lazo, ¿sí? Tenemos unos lazos que son abiertos o unos lazos que son cerrados, ¿sí? Para electrónica divencial, electrónica análoga o electrónica digital. ¿Qué es una electrónica? ¿Qué es un lazo abierto? ¿Qué es un lazo cerrado? Entonces, un lazo abierto. Cuando tú tienes un lazo abierto, viene un sistema que está teniendo entradas, que está teniendo salidas, y en la de lazo abierto, ¿sí? Las salidas no están retornando nuevamente al sistema. Las salidas no retornan nuevamente al sistema. Ahora, un lazo cerrado, ¿qué quiere decir? Un lazo cerrado quiere decir que usted tiene su salida, retornan nuevamente al sistema. Un lazo cerrado. Lazo abierto o lazo cerrado. Vámonos con tipologías de control que sean por, ahora, el tipo de metodología de filtrado, de determinar, se hace por las entradas que va a tener nuestro sistema. Ahora, en las entradas que puede tener el sistema, ¿sí? Entonces, podemos tener una entrada, podemos tener una entrada, o más de una entrada, o no te sé bien cómo lo digo, o más de una entrada. Entonces, se puede estar filtrando también los sistemas si tiene una entrada o más de una entrada. También, si el sistema tiene una salida, o más de una salida. Una salida o más de una salida. Entonces, en este tipo de tipología, se filtran es por entradas y salidas. En la tipología, que es por entradas, número de entradas y número de salidas, hay, las ISO, cuando son una única entrada, una única salida. Cuando tenemos una única entrada y una única salida. En este caso, ¿cómo sería esa? Entonces, una única entrada, una única salida. Es decir, esto, 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 y esto. Es solo una entrada, solo una entrada. Esto no debe estar, no debe estar esto, no debe estar esto, no debe estar esto, no debe estar esto, no debe estar esto. Es solo una entrada. Frente a una única salida. No, 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 no. Tenemos una sola salida. Una entrada, una salida. ¿Listo? Esa, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo se catalogan las entradas y las salidas? Esta se cataloga como SISO. ¿Por qué SISO? Porque es single input y single output. Una única entrada, una única salida. Por eso se le dice SISO. Single input, single output. Una entrada, una salida. Single input, single output. ¿Vale? Single, solo una entrada, solo una salida. Tenemos una entrada, una salida. Si se están catalogando por el número de entradas y número de salidas, esta se llama SISO porque solo una entrada, solo una salida. Ah, bueno. Y si yo tengo una entrada y tengo múltiples salidas, ¿cómo se llamaría? Entonces tengo una entrada junto a múltiples salidas. ¿Listo? Una entrada junto a múltiples salidas. ¿Cómo se va a llamar? Ah, listo. Si la anterior era single input y single output, tenemos una sola entrada. Entonces va a ser single para input. Una entrada con múltiples salidas. Multiple output. Single input. Multiple output. O sea, ¿qué va a llamarse con las letras que inicializan esto? S, la S, la I, la N y la O. ¿Vale? Entonces va a ser, miren, la S, la I, la N y la O. Entonces se va a ser CIMO. Esta va a ser una CIMO. ¿Listo? Que tiene una entrada con múltiples salidas. Tiene múltiples salidas. Ah, bueno. Y en ese orden de ideas. Entonces si yo tengo múltiples entradas. Si voy a tener múltiples entradas junto a una sola salida, ¿cómo se llamaría? Pues entonces colóquenle las iniciales. M, I, S y O. Que va a ser MISO. Múltiples entradas. Una única salida. MISO. ¿Vale? Entonces esta va a ser MISO. ¿Cómo sería MISO? Múltiples entradas. Una única salida. Entonces, ¿cómo sería la MISO? Hacemos una MISO acá. Tenemos múltiples entradas con una única salida. O sea, que todo esto lo borro. Todo esto lo borro. Todo esto lo borro. Y ya me queda múltiples entradas. Miren, todas estas entradas que tenemos acá. Múltiples entradas. Junto a una única salida. Una única salida. Entonces esta se llama, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? Mírala. Se llama MISO por las iniciales. ¿Vale? Ahora, si yo tengo múltiples entradas junto a múltiples salidas. ¿Cómo va a llamarse esta? Entonces tengo múltiples salidas junto a múltiples entradas. Esta se va a llamar MIMO. ¿Listo? MIMO. SISO, SIMO, MISO y MIMO. Son las cuatro que se pueden presentar ante estas situaciones. Si se están filtrando, si la tipología se está determinando de acuerdo a entradas y salidas. Notece también que los ruidos son entradas. Entonces estos ruidos también pueden estar catalogándose como si tiene una entrada o tiene múltiples entradas. Entre múltiples entradas puede estar también entrando ruido. Así sea una entrada, también va a tener ruido. ¿Listo? Entonces, una SISO. A ver, ¿cuál era la que era una SISO? La que es una única entrada, una única salida. También a este le pueden estar entrando ruidos. ¿Sí? A una única entrada pueden entrarle múltiples o un único ruido. Dentro de qué tipología, dentro de la tipología que es de entradas y salidas. ¿Vale? Tipología de entradas y salidas. Le he lazo, la hablé al principio y ahora nos vamos con la función de tiempos. Entonces esto se puede también empezar a filtrar dependiendo la función del tiempo. Si tú tienes una función continua o una función discreta. Una función continua y discreta. O sea, no entiendo bien eso, que es continuo y no entiendo bien eso de que es discreto. ¿Vale? Una función continua es cuando usted tiene un tiempo que está... Cuando tú tienes un tiempo que no está cortado, que su función, su gráfica no está cortado a lo largo que el tiempo se recorre. Es decir, entonces una función continua puede ser una onda senoidal. Una función continua puede ser una onda cuadrada. Una función continua puede ser un diente de cierre. Cierra. Una función continua puede ser un rectángulo. Una función continua puede ser... ¿Qué me falta acá? Una onda senoidal, cuadrada. Un diente de cierre. ¿Qué me faltaría acá? ¿Qué? Función continua de las que más se usan. Una función continua... Creo que ahí están todas ya. Cuadrado, triángulo, círculo. ¿Vale? Estas son funciones continuas. Continuas. La señal nunca se está fraccionando. La señal nunca se fracciona. Ahora, en la electrónica digital se usan mucho funciones discretas en el tiempo. ¿Qué significa una función discreta en el tiempo? Tú tienes una gráfica, acá. Tenemos una gráfica donde la coordenada de abajo es tiempo y la coordenada de arriba, digamos que sea voltaje. En esa función, ¿cierto? Se usa mucho en electrónica digital. Tú tienes... Por acá, una resolución. ¿Sí? Una resolución. Entonces, en el tiempo uno, tengo un dato. Digamos que sean cinco voltios. En el tiempo dos, tengo cero voltios. En el tiempo tres, tengo nuevamente cinco voltios. En el tiempo cuatro, nuevamente tengo cero voltios. ¿Vale? Entonces, la señal no está siendo continua en el tiempo, sino se está fraccionando. ¿Vale? Eso es un tiempo discreto. Donde se usan mucho los tiempos discretos en electrónica digital. ¿Cómo? Por ejemplo. Acá vamos a hacer un ejemplo pequeño de esto. Cuando tú tienes un televisor digital, sea de LED, sea de plasma, sea un televisor OLED, sea un televisor XY digital, no un televisor de tubos de rayo católico, no. Un televisor digital. ¿Cómo se arma esa gráfica? Entonces, ¿cómo se arma después de haber sido transmitida y recibida la señal? En su televisor. Y hay que entender que las señales que llegan al televisor no son señales tal cual como se transmiten. Son señales que se están reconstruyendo en el televisor. La señal que se transmite se reconstruye en el televisor para las señales digitales. Entonces, digamos que a lo largo del tiempo se envió una señal digital por un sistema de transmisión, no sé, un sistema de transmisión QAM, QFM, ¿sí? En ese sistema de transmisión que se está enviando, se están enviando distintos puntos. Entonces, por ejemplo, en el primer nanosegundo, en el primer nanosegundo se enviaron cuánto? Digamos que se envió, no sé, se enviaron 7 voltios. Digamos que en el tiempo 2, se enviaron, en el 2, 2 nanosegundos, se envió, no 7 segundos, sino se envió cuánto? Se van a enviar siempre enteros, 6 voltios. Digamos que en el tiempo 3 se envió, en el tiempo 3 se envió, 5 voltios. Digamos que en el tiempo 4 se envió, 4 voltios. Digamos que en el tiempo 4, 5, se envió, 4, 3 voltios. Después se envía, ¿cuánto? Por acá se envía, por ahí, 2 voltios. Después se envía, por acá, un voltio. Como dije que siempre se envía el sistema de transmisión QAM y siempre va a estar enviando enteros, entonces acá envía un entero, un voltio. ¿Listo? Y después de un voltio empezó, ¿y envió cuánto? Envío, 0 voltios. ¿Vale? Entonces, cuando llega el televisor y empieza a armar la señal, te empieza a armar una señal por aquí. Mírala. Entonces se va armando la señal, se va armando la señal, se va armando la señal. Tenemos la mitad de un seno, un cuarto de un seno. Entonces tenemos aquí un cuarto de un seno. ¿Qué pasa? En este tipo de tipologías, que son filtradas, que se están determinando por el tiempo, en función del tiempo, y son discretas, tú envías señales, ¿sí? En un cierto tiempo, en un cierto tiempo vas a enviar una señal, que una varía, 7 voltios, 6 voltios, 5 voltios, 4 voltios, 2 voltios, 1 voltio. Cada señal de esas, ¿sí? Va a generar la resolución de su sistema digital, la resolución de su sistema digital. Esta es la resolución de mi sistema digital. ¿Y yo cómo puedo saber cuál es la resolución de mi sistema digital? Si tengo en un cuarto, ¿sí? De señal seno y tal, y a un cuarto de señal seno y tal, ¿cuántas, cuánto voltaje envié? ¿Cuántas, cuántas fracciones, cuántos datos envié en un cuarto de señal seno y tal? Envía acá, un dato, dos datos, tres datos, cuatro datos, cinco datos, seis datos y siete datos. O sea que, en un cuarto, volvamos acá a colocar, con esta señal, en un cuarto de señal, un cuarto de señal seno y tal, envié siete datos. ¿Cuál será la resolución total de mi sistema? La resolución total de mi sistema es completa. Entonces, la señal seno y tal, tiene una parte que suba por acá, otra va bajando, y por allá abajo tiene otras dos partes. Este es un cuarto. Entonces, si en un cuarto envié siete datos, entonces voy a multiplicar siete por cuatro, para que me dé cuánto es la resolución total del sistema, mi resolución total de cuánto va a ser. La resolución total va a ser, o sea, que en dos, en dos, o sea, la señal acaba subiendo, la señal acaba bajando, después va bajando y después va subiendo. Esta es una señal senoidal continua en el tiempo, esto es totalmente continuo, ¿sí? Pero yo la dividí en cuartos, está dividida en cuartos. Mirenla, aquí la dividí en cuartos, y en un cuarto envié, ¿cuánto? Envíe siete datos. Solo en un cuarto, solo en esta fracción, se están enviando siete datos. O sea, que en la otra fracción voy a enviar otros siete datos. O sea, que acá voy a enviar otros siete datos, y acá voy a enviar siete datos más. O sea, que la resolución total es siete por cuatro, nos da siete por tres, veintiuno, siete por cuatro, nos da veintiocho. Es una resolución total de veintiocho bits, ¿sí? Son veintiocho muestras, no lo llamemos bits. Se enviaron, al final del día todo esto se convierte en bits. Entonces, veintiocho muestras se enviaron en cuánto tiempo. Digamos que esta es una señal que se está enviando de acuerdo a la frecuencia que se genera en Colombia. Entonces, yo envié veintiocho muestras en cuántos hertz, en sesenta hertz, ¿sí? En sesenta hertz envié veintiocho muestras. Y yo si quisiera calcular esto en el tiempo, dividido uno entre sesenta, tengo que se generó en dieciséis coma siete periódico milisegundos. Envíe veintiocho muestras. Se han enviado veintiocho muestras, ¿vale? Esa es la resolución de este sistema. Veintiocho muestras se han enviado en dieciséis coma siete milisegundos. Esto al final del día. ¿Y qué va a afectar? Que ustedes cada año están comprando televisores que le dicen que tiene una mejor resolución, una mejor tasa de resolución, que tiene una mejor definición. ¿Por qué? Se reconstruye siempre la señal en su sistema cuando su sistema... Cuando el sistema se transmite, digamos, a una canal de televisión, Caracol, RCN, Radio Nacional de Colombia, está emitiendo la señal. Primero vamos a saber cuál es la frecuencia de emisión por señal. Entonces ya había dicho que era de acuerdo a qué? A la tasa de... frecuencia de la que llega el voltaje a nuestras casas, que son sesenta hertz. Sesenta hertz. Lo mismo que son... ¿Lo mismo que es cuánto? Lo mismo que es dieciséis coma siete, dieciséis coma siete periódicos milisegundos. Dieciséis coma siete milisegundos. Se va a generar toda esta señal. Primero voy a dibujar la señal como si fuera una señal continua. Acuérdense que estábamos definiendo los tipos, las tipologías. Entonces en las tipologías encontré que hay una que es continua. Entonces primero voy a dibujar mi señal continua en el tiempo. ¿Vale? La que se está transmitiendo y llegando a su televisor y que se está armando. Entonces la señal continua en el tiempo, acá tiene sus picos máximos, su pico máximo. Viene por acá, digamos que esta es la señal que viene por acá. Está desfasada, o sea que no es una señal senoidal, está desfasada. Esta es una señal cosenoidal. Por acá está bajando nuevamente, es una señal cosenoidal. ¿Vale? Entonces la señal cosenoidal, acá arranca, este es el eje cero. Por acá está bajando. Está bajando otro cuarto de esa señal. Y por acá está subiendo otra parte de esa cuarto de señal. Entonces, uy, pero quedó más feita. Acá está subiendo. Uy, pero también ahí no la puede dibujar. Bien, no cogí bien el mouse, veamos. Entonces, acá está subiendo. ¿Listo? Esta es una señal continua en el tiempo que se repite cada ¿cuánto? Se repite cada 16,7 milisegundos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy transmitiendo esto desde RTC, Caracol, RCN. Ya hoy en día en Colombia se hace una transmisión digital. La transmisión, el sistema de transmisión es digital gracias al sistema DVB Digital Video Brocats Terrestre. Entonces, como se está digitalizando la señal, desde la transmisión se empiezan a enviar, son muestras. Muestras de la señal. O sea que si mi sistema de control lo fuera a determinar de acuerdo a el tiempo, a la función del tiempo, el control que yo estoy manejando es un control con el función de tiempo discreta. Como es función de tiempo discreta, ¿vale? La señal no se está enviando continua. Se va a enviar por partes, por fracciones. Antes yo decía que tenía en total 28 muestras para armar mi señal. Cuando llega el televisor, usted arma su señal. Entonces tengo 28 muestras. O sea que en cada cuarto, yo estaba enviando ¿cuántos datos? Siete datos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete datos envié. Siete datos estoy enviando. Entonces, digamos que empiezo con el dato más grande. Este dato acá. Este es el más grande. Envío el dato más grande. Es este. ¿Vale? Envío otro dato. Aquí el más pequeño. Entonces ya ahí tengo dos datos enviados. Me dice que son siete. Me voy al de la mitad. Envío el de la mitad. Entonces acá yo estoy enviando tres daticos. Ahí van tres datos que estoy enviando. Siete datos por cada cuarto. Entonces uno, dos, tres. Acá puedo enviar otro cuatro y cinco. Entonces acá te envío otro cuatro datos. ¿Cinco datos por acá? ¿O cuántos datos vamos? Hoy estoy contando mal. Un dato, dos datos, tres datos, cuatro datos, cinco datos. Entonces ya envié el de la mitad, el más alto, el más pequeño. Y empecé a partir. Un, uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis y siete. Me queda seis y siete. ¿Cómo envío esto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Normalmente se trabaja por pares. ¿Sí? Como empecé a trabajar esto, empecé a trabajarlo por impar. No, yo diría que hay que trabajarlo por pares. Acá tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Digamos que este lo dividí. Acá está dividido en la mitad. Acá está dividido en la mitad. Este lo voy a, este lo voy a dividir en la mitad. Acá, acá estoy enviando otro dato. Este lo estoy también dividiendo por acá en la mitad. Entonces envío otro dato por aquí. Por acá voy a enviar otro dato. Empecé a dividir todo de mitades y por acá voy a dividir otro dato. ¿Listo? Entonces, en este sistema, ¿cuántos estoy enviando en total? Envíe uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho datos. Miren, desde aquí hasta acá, hasta acá estoy enviando ocho datos. Hasta aquí envío ocho datos. Hasta aquí. Con este serían nueve, pero este lo voy a tomar para empezar el siguiente, el siguiente recorrido. Entonces acá tengo ocho muestras que estoy enviando a un cuarto de señal senoidal. A un cuarto de señal senoidal, que está desfasada, por eso es coseno. Que es una señal senoidal, que está desfasada de pi medios, entonces estoy generando un coseno. ¿Listo? Entonces envíe cuántas muestras. Envíe acá la primera, esta es mi primera muestra, esta es mi segunda muestra, esta es mi segunda muestra, esta es mi segunda muestra, esta es mi tercera muestra, esta es mi cuarta muestra, esta es mi quinta muestra, esta es mi sexta muestra, esta es mi séptima muestra y esta va a ser mi octava muestra. Estoy enviando ocho muestras. Envíe ocho muestras. Bien. Ahora, la siguiente, el siguiente cuarto, este cuarto, todo este cuarto vamos a enviar, todo este cuarto, ahora este viene y todo este cuarto. Entonces, a este cuarto voy a hacer la misma partición, ¿sí? Con esta arranco, con esta voy a arrancar, con esta voy a arrancar, la voy a hacer de color verde. Entonces vamos a arrancar con esta muestra. Chum, 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 toda esta muestra la voy a arrancar. Esta es la primera, entonces voy a hacer la primera, el punto más alto lo transmito, después el punto más bajo lo transmito, y de ahí empiezo a dividir todo en mitades. O sea, que de aquí a aquí voy a transmitir la siguiente, este, este es un punto, son puntos importantes a transmitir, la mitad, bueno, exactamente la mitad, digamos que esta es la mitad. O sea, ahí ya van tres, y ahí empiezo a dividir todo en mitades, o sea que de aquí a este punto, divido esto en la mitad. Aquí lo divido en la mitad. Este otro punto lo divido en la mitad. Entonces arranco con el punto más alto, siguiente el punto más bajo, y el punto de la mitad, y de ahí empiezo a partir todo en mitades, o sea que empiezo a enviar de esta mitad, y de aquí a acá empiezo a sacar otra vez la mitad. Empiezo acá a sacar otra vez la mitad. Empiezo a sacar acá otra vez la mitad. Y empiezo a sacar acá otra vez la mitad. Cuántas señales estoy enviando desde aquí hasta aquí, entonces tengo, voy a contarles cuántas estoy enviando, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho muestras. O sea que un cuarto de señal senoidal, estoy enviando siempre ocho muestras. A un cuarto de señal senoidal envío siempre ocho muestras. Listo. Ahí envié otra vez ocho muestras. Ocho muestras. Listo. La siguiente, entonces el siguiente cuarto de la señal senoidal. El siguiente cuarto. Bueno, ¿cuál es el siguiente cuarto? Está como por aquí la mitad. Pues digamos que esta es la mitad. Lo voy a hacer con aguamarina. ¿Vale? Entonces este sería este punto. Este, este va a ser mi punto de partida. Así como este fue mi punto de partida y como este fue mi punto de partida. Entonces este es mi punto de partida. Este va a ser mi siguiente punto de partida. Ya está dividida acá. Hasta acá va a ser el punto máximo de esta. Bueno, el punto mínimo, porque ya descendió toda la señal. Entonces va a ser el valor pico mínimo de la señal. Y de aquí a acá voy a dividirlo en la mitad. Entonces de aquí a acá a la mitad digamos que es esta. Esta es la mitad. Esta es la mitad. Ahora empiezo a dividir todo en mitades. Entonces de aquí a acá divido esto a la mitad. De aquí a acá divido esto a la mitad. ¿Listo? De aquí a acá divido esto a la mitad. De aquí a aquí divido esto a la mitad. De aquí a aquí esto lo divido a la mitad. Esa división quedó más torcida. Y de aquí a aquí divido esto a la mitad. ¿Cuántas señales tengo? Entonces voy a tener acá. Esta va a ser la primera que envío, la segunda que envío, la tercera que envío, la cuarta que envío, la quinta que envío, la sexta que envío, la séptima que envío. Esta es la séptima. Y esta va a ser la octava que envío, ¿vale? Este es el punto inicial para la otra señal, para la siguiente. ¿Listo? Entonces, también otra vez, a un cuarto de señal, a un cuarto, envío, ¿cuántas muestras? Ocho muestras. Antes, en la anterior, estaba enviando cuánto a un cuarto, estamos enviando siete. Pero como es impar, no me gustó. ¿Por qué es impar? No me gustó. Me gusta más que sea par. Es más fácil dividir una señal senoidal o una señal X que quiera. Si está en una tipología de control discreta, si está en una tipología de control discreta, su control del sistema que está transmitiendo una señal senoidal, digamos, se usa mucho en telecomunicaciones, en radio, televisión. Si está haciendo mucho, o en telefonía móvil, sistemas de telecomunicaciones, el que sea, si es una señal que el control está haciendo tipologizado, está haciendo una tipología por función de tiempo discreta, entonces, trabájelo siempre por pares, no por impares. Les recuerdo, por pares, ¿vale? Entonces, bueno, acá habíamos dicho que siete fue el primer ejemplo. Ya en este ejemplo, ya en este ejemplo, entonces, volví a enviar nuevamente ocho, ocho señales. Siguiente. Entonces, el siguiente, digamos. Siguiente. Entonces, acá van ocho señales. La siguiente, entonces la voy a hacer de qué color, qué color ya me fui. El rojo, ya fui el aguamarina, verde, hágamelo con amarillo. Vamos a hacerlo con amarillo. Entonces, yo tomo este, tomo este punto, porque es el punto más alto o más bajito. Y con ese me oriento para hacer las divisiones. ¿Vale? Entonces, este es el que voy a tomar ya para la última señal. Entonces, este va a ser mi último punto. Este va a ser mi último punto que va a ser el primer puntico para este cuarto, para la última cuarto de mi señal senoidal. Este punto. ¿Vale? Y me voy hasta el siguiente. O sea, que este lo estoy señalando ahorita para tener referencia de compartir la señal. Pero este que acabo de señalar es el principio de la siguiente secuencia. Si fuera a dividir otra señal senoidal, mi segunda señal senoidal. Yo hasta ahora estoy dividiendo la primera señal senoidal que está en su primer periodo de tiempo. Y el periodo de tiempo de esto, se está repitiendo la señal cada 16,7 milisegundos. Es decir, cada 60 Hz. ¿Por qué lo tomé ni 60 Hz? Porque es una... Porque es un tiempo... ¿Por qué tomé 60 Hz? 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 Sigo grabación en 3, 2, 1, sigo grabación. ¿Por qué tomé 60 Hz? Porque en Colombia la señal que se envía, la señal de voltaje se está enviando cada 60 Hz, cada 16,7 milisegundos, se está repitiendo el ciclo del movimiento del motor, ¿sí? La energía, las hidroeléctricas, que es el tipo de energía que hay más frecuente en Colombia, ¿vale? Entonces, por eso tomé un ejemplo de 60 Hz, un ejemplo para el envío de una señal senoidal. Ahora, estaba nuevamente recordando que iba hacia enviar el último cuarta de mi señal senoidal. Entonces, tenía el primer punto de mi señal senoidal, que es este, el primer punto. Es el punto donde la señal empieza a subir a su punto más alto, este punto. El segundo cuarto, es donde la señal empieza a crecer de su punto más alto, ¿sí? A llegar nuevamente a ceros. El tercer cuarto, es donde la señal empieza a decrementarse a su punto más bajo, ¿sí? Y el cuarto cuarto, es donde va de su punto más bajo a nuevo, nuevamente llegará a enviar cero energía. ¿Vale? Entonces, me voy a leer el último cuarto y la vamos a hacer con color amarillo. Entonces, viene el último cuarto. Aquí, en este último cuarto. Y en este último cuarto, la vamos a hacer con color amarillo. Entonces, tomo de este punto. Este punto no lo voy a llevar, ¿sí? Para saber la resolución que estoy enviando por un cuarto. Pero este me sirve para saber cuánto, cómo debo hacer bien la partición de la señal. Como dije, la voy a dividir en mitad es, ¿sí? Para hacer una transmisión par, no una transmisión impar. Hacerla impar se enfrenta a que va a tener más problemas matemáticos de transmisión y de emisión. Si las muestras que usted está generando, si las muestras que usted envía impares, le va a quedar más difícil volver a armar la señal a recibirla. Es mejor que transmita en paridad, ¿vale? Entonces, de aquí a aquí lo voy a dividir en la mitad. Estoy dividiendo a la mitad, ¿vale? De aquí a aquí, este lo dividido a la mitad nuevamente. Entonces, ya lo dividido nuevamente a la mitad. De aquí a aquí lo dividido nuevamente a la mitad. ¿Vale? De aquí a aquí, esta la dividido nuevamente a la mitad. Buen pulso. Buen pulso, pulso fino. De aquí a aquí, envío esto nuevamente a la mitad. Lo parto nuevamente a la mitad. Aquí. De aquí a aquí, lo parto a la mitad. Y de aquí a aquí, lo parto nuevamente. A la mitad, ¿vale? Y aquí, aquí lo aparto a la mitad. Entonces, ¿cuántas señales acá estoy enviando? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho señales. Envíe ocho señales, ¿listo? O sea, que acá también envié ocho, acá envié ocho, acá envié ocho, acá envié ocho, ya acá envié ocho. Es decir, que ya puedo saber cuál es la muestra total, ¿sí? La resolución total de este sistema que estoy creando en este momento es una resolución con una tasa muy baja. Pero esa tasa muy baja, ustedes la pueden hacer ejercicios de práctica y con eso ustedes se pueden defender mucho para hacer un sistema de transmisión digital. Mucho, mucho y pueden hacer unas muy buenas calidades de transmisión y de recepción. Enviando una tasa de muestra de ocho bits. Con ocho bits se pueden defender mucho, ¿vale? Entonces, la tasa de muestra, la tasa, ¿sí? Demuestra la resolución total, la resolución total de mi sistema. La resolución total de mi sistema, ¿de cuánto es bits son? La resolución total de mi sistema son de total, de todo el sistema. Son entonces ocho acá, otros ocho acá, otros ocho acá y otros ocho acá. O sea, ocho acá y otros ocho acá, otros ocho acá y otros. Entonces, la resolución total de mi sistema es de 32 bits. ¿Qué? ¿Bits. ¿Sí? ¿En cuánto tiempo? ¿En 16? ¿En cuánto tiempo? La resolución total es de 32 bits enviados en un tiempo de 16,7 periódicos milisegundos. 16,7 milisegundos. Milisegundos enviados, ¿sí? Entonces, en 16,7 periódicos milisegundos envié 32 bits, un total de 32 bits para armar esta señal. Esa es la resolución total, 32 bits enviados en 16,7 milisegundos. Bueno, ahí es la voy entendiendo si están presentes de activos en formación. Acá los que deberían estar en formación, no creo que les quede difícil no entender esto, si están presentes de activos. Sigo en grabación, tres, dos, uno. No es difícil esto, la verdad no es difícil. Primero, si usted va a dividir una señal en tiempo discreto, divídalas en pares. Primero, ¿cuál es la resolución total del sistema? Son 32 bits. Es decir, que a un cuarto de señal senoidal, cada cuarto de señal senoidal, estoy enviando 8 bits. Acá envié 8 bits. Acá envié 8 bits. Acá envié 8 bits. Y acá envié 8 bits. O sea, envié 4 veces 8 bits. ¿Vale? Es la tasa de la resolución total de mi sistema. ¿Listo? Total, 32 bits. Es decir, que por cada cuarto, por cada cuarto, por cada cuarto, por cada un cuarto de señal senoidal, estoy enviando, por cada cuarto, estoy enviando unas muestras de 32, de 8 bits. Estoy enviando 8 bits. Eso le puede dar unos resultados suficientes. A mí me parece que es bueno, ¿sí? Para una transmisión sencilla. Son suficientes. Entonces, el problema es el siguiente. El problema es que cuando ustedes están en su casa, ustedes decían, la mayor resolución, la mayor nitidez que quieran, la mejor perfección en su imagen. ¿Sí? Por ejemplo, en este momento, la cámara que me está transmitiendo, entonces, no es lo mejor. ¿Sí? Porque por allá al fondo tengo un brillo. ¿Vale? Porque ustedes quieren imágenes perfectas cuando les llega a la casa. O envían un sonido, cuando envían un sonido, ustedes quieren un sonido de alta resolución. High definition, HF. ¿Sí? Un sonido 7K, 9K, 7.1, 5. Si ustedes quieren un sonido espectacular. O cuando ustedes hacen una transmisión de datos en internet, quieren que sus datos se transmitan rápidamente. Yo creo que para hacer proyectos, está bien con unas muestras de 8 bits. Está bien. Pero presten atención a lo siguiente. Pongan atención a lo siguiente. Miren. Cuando yo te encuesto, voy a copiar. Primero, permítanme, borro este tablero, porque si no me voy ganando sin tableros. Este lo duplico. Acabé de duplicar el tablero acá. ¿Listo? Entonces, me voy al tablero que dupliqué. Y voy a hacer lo siguiente. Presten atención. Voy a seguir lo siguiente. Entonces, voy a borrar. No, antes de borrar, voy a colocar todas mis muestras con un colorcito. ¿Con qué color lo quieren? Coloquémoslo con negro, que no lo hemos usado. Y voy a colocarlo con un punto grande. Entonces, con un punto grande. Lógicamente, no es un punto tan grande. Cuando usted envía la señal, está enviando un solo bit. Y hacer muy pequeñito. Muy pequeño. Hacer así. Así de fino. Así de hacer. Pequeñito. Mírelo. Hacer muy pequeñito. Pero, yo lo que quiero es como hacer un poquito más grande. En cabo, en pie, tracadémica. ¿Vale? Entonces, el calibre de mi marcador lo voy a hacer grueso. Lo voy a hacer grueso. Para que se pueda como contemplar mejor lo que pasa. Entonces, lo voy a hacer grueso. Y voy acá a señalar las señales. Las señales que estoy enviando. Entonces, envié esta señal. Este es un punto. Otro punto que envié es este. Este es el tablero que puedo borrar. ¿Cierto? Sí, este es el tablero que puedo borrar. Entonces, otro punto. No, este tablero. Otro punto. Acá envié otro punto. Acá envié otro punto. Acá envié otro punto. Acá envié otro punto. Tan solo en un cuarto de señal. Segundo cuarto. Acá envié otro punto. 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 Tercer cuarto. Acá envié otro punto. Espera, espera. El mouse. Tengo problemas con el mouse. Otro punto acá. Espera. Está bien dibujadito este punto. Acá envié otro punto. Acá envié otro punto. Acá envié otro punto. Acá envié otro punto. otro punto al cambio otro punto a cambio de otro punto otro mundo último cuarto de la señal último cuarto para mí otro punto y yo trun punto a cambio creo punto también otro punto cambio de otro punto de cambio otro punto que en el otro punto de cambio otro punto para cambiar de otro punto y este este es el punto último, listo, y vamos a empezar a borrar todo, entonces la señal continua es la que pues, con la que empecé como a dar esta explicación, cuando ustedes tienen tipologías de control por tiempo, tiempo continuo o tiempo discreto, entonces empiezo a borrar todo lo que tenía por ahí, voy a borrar todo, entonces vamos a borrar todo con mucho cuidado, a ver qué pasa, vamos a borrar la señal continua, vamos a ir borrando la señal continua a ver qué pasa, qué se muestra, con mucho cuidado, entonces con mucho cuidado vamos borrando la señal, esto se va a borrar, hasta ahí se borra, listo, acá se borra, acá se borra, acá se borra, acá se borra, se borra, se borra, se borra, bueno, lógicamente todos deberían estar bien divididos, pues esto es por mal pulso, por tener un mal pulso, entonces no me quedaron como bien divididos, el mouse se me patraseó, el mouse no se patraseó, ahorita no se me puede patrasear, listo, se borra por aquí, se borra por aquí, se borra por aquí, se borra por aquí, ahora sí tengo una señal discreta, enviada en el tiempo, transmitida en el tiempo que se está armando, literalmente se arma en su televisor, no es una señal tal cual como se grabó en la cámara de video, como se está grabando y como se está emitiendo, no, antes cuando tenían sus televisores de tubo de rayo catódico, ya había un sistema de transmisión de comunificaciones, análogo, ahí era un cuento distinto, ahora se arma la señal, se arma la señal en su televisor, se está armando la señal en su televisor, entonces borro esto, borro esto, no, acá, acá borro esto, 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 borro esto y me falta una partecita y borro todo esto, listo, bueno, entonces acá es lo que empieza a mostrarse, cuando ustedes hacen estas transmisiones que es mucho en la parte digital, nuevamente, pues, mire lo que está pasando, a ver, hagámosle esto a un zoom, ya que aparte, ya que la transmisión que estoy haciendo del sistema digital, la grabación que se está haciendo, me permite poder hacer lupa, no en un tablero si lo estuviera explicando, en un tablero, Manuel Sada no podría hacer lupa, uy, alguien estornó, alguien estornó, carajo, sigamos grabación, siguiendo grabación en, tres, dos, uno, entonces, si yo hago esto lupa, que es lo que me permite trabajar en digital, si lo trabajaron en un tablero, no podría hacerle la lupa, entonces yo voy viendo, que mi señal, acá, se está aproximando a una señal senoidal, acá, se aproxima, sí, pero la fidelidad, la fidelidad de que sea una señal senoidal, va a ser, bueno, digamos que con ocho muestras, yo sí entiendo que eso es una señal senoidal, si a mí me envían acá un valor, en el tiempo uno, en el tiempo dos, este valor, tres, este, 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 si a mí me envían esos valores, mi cabeza ya puede entender, esto es una señal senoidal, y si me dan el periodo, yo también entiendo cuánto es la frecuencia, por eso les digo que se está reconstruyendo la señal, si a ti te envían esto, volvamos a hacer otra copia, si a ti te envían esto, estos datos, si te envían estos datos, están enviando estos datos, pues usted puede estar fácilmente reconstruyendo la señal, mírela, yo estoy borrando todo esto, y usted puede percibir, aproximar, puede entender, ¿sí? puede hacer un valor de aproximación, ¿sí? puede hacer como un valor de, reconstrucción, y puede reconstruir y decir, bueno, esto es una señal senoidal, para mí, sí, sí lo es, esto es una señal que yo puedo entender, la puedo reconstruir, ¿bien? acá la puedo estar reconstruyendo, ¿listo? entonces, miren, 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 así, sí, díganme si no, ahí la podemos reconstruir, yo eso lo entiendo, esto es una señal senoidal, con ocho muestras, con una tasa de muestras, por cuarto de señal, enviando ocho muestras, para mí, para mí está bien, ¿listo? yo con eso la podría reconstruir, para que, cuando usted la vaya a emitir, en un televisor, cuando vaya a emitir, esta señal, digamos que en un radio, sí, puede emitir la señal senoidal, sí, bien reconstruida, sí, pero la reconstruye, entonces, donde le está llegando, tiene que reconstruir la señal, si usted emite esta señal así, no va a tener una buena calidad, sí, pero sí la puede reconstruir, con esto yo ya puedo reconstruir, una señal para que, la señal, cuando se reconstruya, llegue a una tasa, de aproximación, muy parecida, a como la señal, se emitió, muy parecida, bien, bueno, listo, ahora, entonces, veamos el siguiente caso, el siguiente caso es este, veamos entonces, el siguiente caso, apartamos de ahí, cuando tenía esta señal, no apartamos, otra vez desde ceros, ahora veamos este caso, veamos este caso, si yo tengo una señal, sí, tengo una señal senoidal, si yo tengo mi señal senoidal, por acá, entonces, viene mi señal senoidal, por acá, hagámoslo de un color distinto, hagámoslo de rojo, viene por acá, mi señal senoidal, por acá, bajando, por acá, bajando, nomás, listo, está mi señal senoidal, y, digamos que, por cada cuarto de señal, por cada cuarto de señal, yo voy a tomar unas muestras, digamos que sean, cuantas muestras, por cada cuarto, voy a enviar, por cada cuarto de señal, envío dos muestras, voy a enviar tan solo dos muestras, listo, voy a enviar tan solo dos muestras, entonces, en un cuarto de señal, acá estoy enviando, dos muestras, este punto, y este punto, listo, y los puntos los voy a señalar de una vez, entonces, identificamos los puntos de una vez, este punto, y este punto, listo, entonces, el siguiente punto que enviaría, sería este, y, digamos que este va a ser el otro punto, entonces, en el siguiente punto envío este, y, la mitad, entonces, la mitad, la mitad de, ¿cuál? la mitad de, por aquí, va a ser por acá, listo, entonces, envío la mitad también acá, listo, este punto, y este punto, envío el punto más alto, más largo, ¿vale? y la mitad, por aquí, y este es para iniciar la otra secuencia, y ahora, esto si fuera una señal continua, pero como estamos enviando, es discreto, ahora borremos todo, vamos a borrar todo, y me voy a quedar solo con los puntos que se envían, entonces, voy borrando todo, y me quedo con los puntos que se envían, listo, entonces, borramos todo, me quedé tan solo, con los puntos que enviamos, listo, entonces, yo hago una pregunta ahí, si ustedes les envían esos puntos, ustedes entienden fácilmente, que eso es una señal senoidal, mírenla, usted puede entender fácilmente, esto es una señal senoidal ahí, la puede entender, mírenla, ahí la entiende, le queda fácilmente para entender esta vaina, yo diría, que es, que es mucho más complicado, entender todos estos puntos, si está enviando dos muestras, por un cuarto de señal, que si está enviando ocho muestras, por un cuarto de señal, mírenla acá, esto, esto es muy fácil de entender ahí, mírenla, acá, acá yo te la puedo entender fácilmente, esto sí es una señal senoidal, pero si tú estás enviando, tan solo a un cuarto de señal, dos muestras, yo no la puedo armar, y a un sistema digital, le va a quedar tan bien complicado, armar esa señal, y decir, mirarán al armarla, que era una señal senoidal, que estaba enviándose, cada 16,7 milisegundos, con periodo se está enviando, repitiendo cada 16,7 milisegundos, la pueden entender, mírenla, no, cómo la pueden armar, acá sí la puedo armar, yo acá sí la puedo armar, pero aquí, no la puedo armar, aquí sí la puedo armar, acá no, acá no la puedo armar, acá sí, acá sí la puedo armar, acá no, acá sí, que no entendemos, miren, miren, estos son 8 puntos, acá hay 8 puntos, acá hay 8 puntos, acá hay 8 puntos, ¿vale? Y en esos 8 puntos, aquí, mirenlo, en estos 8 puntos, pues yo puedo armar esa señal fácilmente, si me envían, no, que el valor tanto, el valor en el primer punto, en el segundo es tanto, el valor en el segundo es tanto, en el valor en el tercer, en el tercer tiempo es tanto, en el cuarto tiempo es tanto, quinto tiempo es tanto, así, yo lo entiendo fácil, pero si usted me dice, que va a enviar por cuarto de señal, tan solo 2 puntos, hermano, ahí no, no le construyo esa señal, solo enviando 2 muestras por cuarto de señal, es decir, que cuántas muestras en total estamos enviando, una, acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como 10 muestras estamos enviando, 2, 2 por 4, 2 por 4 da 8, cada, son 4 cuartos, y cada cuarto se está enviando 2, 2 por 4, 8, se están enviando 8, 8, 8 muestras, pues no, mire, carajo, ahí no, no se arman, nunca la van a armar, no la vamos a armar, pero aquí sí, hay un teorema, que nos indica, cuántas son las muestras mínimas, que usted debe enviar, ¿sí? cuántas son las muestras que usted debe enviar mínimas, para que usted pueda reconstruir una señal, ¿sí? para que la pueda reconstruir con el mayor porcentaje de calidad, ¿sí? o un porcentaje de calidad que usted le estén dando, high definition, FD, 4K, 8K, 16K, 10K, ¿sí? o sonido envolvente, sonido 7, 7.1, 5, o sonido estéreo, entonces, hay un teorema, que es el teorema de Nikes, este teorema, Nikes, nos indica, cuántas muestras usted debe enviar como mínimo, para poder hacer una reconstrucción de señal, ¿sí? eficiente, para que usted la pueda reconstruir nuevamente su señal, con una calidad eficiente, una calidad óptima, digamos que una calidad óptima, y no pase esto que al ser transmitida, enviada, al ser generada una señal, se está generando, se está enviando, y no se está pudiendo reconstruir nuevamente, bien, teorema de Nikes, nos indica que usted debe enviar mínimo dos veces, a la tasa, de frecuencia, las muestras deben ser mínimo dos veces, a la tasa de frecuencia total, las muestras totales, las muestras totales de su sistema, deben ser mínimo dos veces, a la tasa de su, de su sistema, dos veces, a la tasa del periodo, de su sistema total, medio, me acuerdo, ahí puede estarles mintiendo, no me acuerdo bien, ya lo buscamos, los teorema, teorema, de Nikes, no me acuerdo bien, cuál, cuál era la fórmula matemática, para que usted tenga, una reconstrucción completa, de esta señal, vale, entonces, nos está diciendo, yo no me acordaba bien, mire, la frecuencia S, es igual, a dos veces, a la frecuencia máxima, y la señal, se muestra en una tasa de EFS, dos veces F máximo, entonces, se puede recuperar, totalmente aparte, a partir de sus muestras, mediante la siguiente función, de interpolación, bueno, ya que estamos, en un tecnólogo, estamos en, en una introducción, lo único que se deben aprender, es esto, no por allá, de la función en sí, completa, sino esto, trate de enviar, dos veces, las muestras totales, deben ser dos veces, el periodo completo, de su señal, vale, para que usted tenga, pueda armar, nuevamente la señal, para que la pueda armar, nuevamente, listo, entonces, reconstrucción, de todo el capítulo, que se está viendo, primero, ahí estamos enviando esto, a un cuarto de señal, estamos enviando, ocho muestras, con esto, para mí, podría reconstruir, una señal, a una alta calidad, no, a una calidad, F, no, una calidad, H, una full definition, 8K, 4K, no, pero la puede reconstruir, entonces, es un buen sistema, de transmisión, vale, cuando usted está, ocupando en total, en su canal, de transmisión, 32 bits, ocupa en total, 32 bits, que envía, si, 32 bits, vale, está siendo eficiente, óptimo, al enviar datos, en su canal, de comunicación, para enviar una señal, y está bonita, esa señal ahí, pero si usted la envía, tan poquita, tan solo dos muestras, no vamos a tener una eficiencia, en la reconstrucción de su señal, y todo esto, pasó, empezó a trabajarse, ¿por qué? Porque un sistema, un sistema que no solo se trabaja en la electrónica, en la electricidad, un sistema se puede trabajar inclusive en ingeniería civil, un sistema, tiene entonces, múltiples entradas, múltiples harías, y tiene ruido, si usted lo va a dividir, su sistema, en función del tiempo, ya se acabó de comprender bien, que es tiempo discreto, y que es un tiempo continuo, este es un buen ejemplo, ¿sí? para que puedan entender, si están dividiendo, su sistema, en función del tiempo, o en función, en función del tiempo, que pueda ser continuo, o discreto, ¿listo? Acordémonos, que en el tutoriales pasados, se había trabajado, ¿sí? Si ustedes están trabajando, la tipología, base de, entradas, salidas, que es una tipología, se le dice, I, O, o 1, 0, ¿sí? Donde 1, es en base del I, y el 0, en base del O, esto puede ser una tipología, I, o, en tipología, en lazo abierto, lazo cerrado, función de tiempo, y, vamos a ver otro tipo de tipología, por acá, vamos, función de tiempo, ahora, dependiendo de las ecuaciones matemáticas, ustedes se viven que por acá hablamos de algo de, teorema de Nykitz, ¿sí? El teorema de Nykitz, entonces, por acá hay unas funciones, por acá ya empiezan a aparecer funciones, son unas funciones, entonces, dependiendo de las funciones que ustedes estén trabajando, dependiendo de las funciones, podemos trabajar, esto, ¿cómo? Entonces, cuando su ecuación depende de una sola incógnita, ¿sí? Entonces, puede ser la primera, si está, si está dividiéndolas con ecuaciones, cuando la ecuación es de, dependiendo de una sola incógnita, el valor de una sola incógnita, tiene solo una incógnita, ayer, por acá, cuando hablamos de este sistema, entonces, en el sistema, aquí, ¿cuál es la incógnita? Hallar las muestras que yo requiero, entonces, aquí en este sistema, ¿cuál es la incógnita que yo estoy hallando? La incógnita son las muestras que requiero, para que la transmisión de mi sistema sea eficiente, y usted lo pueda reconstruir, o sea, tengo solo una incógnita, que es saber cuántas muestras tengo que enviar, en un periodo, para que usted pueda reconstruir la vaina, ¿vale? Entonces, esto es en función, ese que acabamos de ver, es función de una sola incógnita, ¿vale? Este es en función de una sola incógnita, la incógnita sería, bueno, cuántas muestras vas a enviar, para que pueda reconstruir su sistema en las muestras, M, ¿sí? Si usted tiene, un sistema que depende de dos incógnitas, ¿sí? Entonces, ya por acá vamos utilizando, álgebra lineal, para poder hallar dos incógnitas, ¿sí? Sería la tipología, en base de ecuaciones, sería la B. Ahora, si su tipología depende de muchas variables, pues ya no necesita álgebra lineal, para solucionar, si usted tuviera una variable que es X, y una variable que es Y, y que las necesita, hallar, ¿sí? para solucionar su sistema, ¿sí? Entonces, este es en base de dos incógnitas, pero si tiene más de dos incógnitas, es una ecuación multivariable. Entonces, primero, cuando depende de una sola incógnita, segundo, cuando depende de dos incógnitas, la siguiente tipología es cuando depende de las ecuaciones, entonces, en la ecuación, cuando depende de solo una incógnita, ¿sí? Cuando depende de dos incógnitas, o cuando depende de más incógnitas, que ya van a ser ecuaciones diferenciales, ¿vale? En este caso, que es dependiendo de las ecuaciones, se puede encontrar con sistemas que sean, ¿cómo solucionarlos? No es lo que vamos a trabajar, ¿cómo solucionarlos? Ni, pues la parte matemática que empieza a robustocearse acá, pero puede encontrarse con ecuaciones que sean ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces, van a tener sistemas diferenciales, diferenciales, va a tener sistemas integrales, o va a tener sistemas diferenciales integrales, entonces va a tener P, D, P y D, o P, y, bueno, hagámoslo bien, hagámoslo bien, entonces va a tener sistemas que son, P de diferenciar, va a tener sistemas de control que van a ser P integrales, o sistemas que van a ser, ¿sí? Diferenciales, entre, entre, integrales, ¿vale? Sistemas que son basados en qué, en las incógnitas que usted tiene que solucionar, tiene que solucionar una, dos o más de dos incógnitas, y un ejemplo para la práctica de un sistema, donde usted tiene un sistema P y D, donde tiene muchas variables a solucionar en su sistema, es el siguiente, veamos un sistema de estos, entonces, veamos, no sé, sistema electrónico, E y D, el ejemplo más, que se presenta más de esto, es cuando usted tiene un carrito, que está basado en dos ruedas, es un carrito que está basado en dos ruedas, y su carrito no se tiene ni que ir adelante, ni que ir para atrás, ni que ir hacia la derecha, ni que ir hacia la izquierda, usted tiene que estar en constante equilibrio de, si su carrito se fue para adelante, si su carrito se va para atrás, entonces hacer un equilibrio, primero de arriba, de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás, ahora, que si su sistema se va a la izquierda o a la derecha, entonces tiene una segunda incógnita, a la izquierda o a la derecha, van cuatro, adelante, atrás, izquierda, y derecha, tiene cuatro variables que tienen que estar, ¿todas en qué? todas las variables tienen que estar en totalmente balance, o sea, el peso que usted va a meterle, hacia adelante, tiene que ser el mismo peso que va a ser hacia atrás, y ahí ya tiene su sistema balanceado, hacia adelante y hacia atrás, si usted tiene su sistema balanceado, hacia la izquierda, bueno, o en la pantalla como aparece, hacia la derecha, o hacia la izquierda, si los tiene su peso, un peso y un contrapeso, balanceado, le va a quedar en la mitad, y acá le va a quedar en la mitad, le damos un ejemplo entonces, de lo que estoy mostrando, de un PID, entonces veamos, sistema electrónico PID, veamos, hombre, yo creo que no me noté, pero, el profe García, este es un maestro de maestros, y tiene una paciencia genial, que yo tengo que aprender a tener paciencia, ¿vale? este profe, que es muy duro, un profe muy duro, colombiano, del, del Meta, de la región de Meta, entonces vamos a ver si, ah, listo, míralo, míralo, pongan atención, míralo, entonces, tiene que hacer un contrapeso, adelante y atrás, para que el sistema de ecuación, siempre quede en celo, adelante y atrás, y a la izquierda y a la derecha, también hay otros que les presentan, de izquierda a derecha, ¿ves? entonces tiene un sistema ahí, de peso y contrapeso, muestra su ecuación, la ecuación que está mostrando, oiga, me mostró la ecuación, entonces, cuando ustedes están enfocados, en el hacer, pues no le impresa tanto las ecuaciones, pero, yo creo que es bueno, empezar a entender, ese sistema de concepto, porque así ustedes pueden aplicar, el concepto, no a un carrito, sino a otros, a otros tipos de proyectos, este es el porcentaje, como de pesos y contrapesos, que tiene que hacer, de un lado a otro, este es un PID, ¿sí? entonces, integrar diferencial, un ojero este sistema, ¿y cuál es el resultado, entonces, de este sistema? el resultado de este sistema, que me gustaría, de pronto, hacerlo con ustedes, es este, mire, mire, le metes, un, le metes como, le metes, un contrapeso externo, un ruido, que se genera externamente, mire que en el ruido, que se genera, entonces, la idea es que su sistema, simplemente, tenga un buen balance, ¿vale? este es un proyecto, chéverísimo, siempre presente, un buen balance, para esto, mirelo, así si se golpea, con algo, ese, ese ruido externo, que está entrando al sistema, no lo haga caer, ¿vale? él explica, que en este momento, el peso y el contrapeso, pues no lo está generando bien, pero, a punta de un PID, puede llegar a una solución óptima, ¿sí? donde esté siempre, en equilibrio, su sistema, y no se caiga, muy bueno, este tutorial, se lo recomiendo, muy bueno, muy bueno, muy bueno, venga, se lo recomiendo, por interno, es un sistema muy chévere, ¿sí? sin entender ya la parte matemática, pero sí, comprender que hay distintos tipos de controles, y un control, muy robusto, sería este, ¿sí? el péndulo, que usted puede tener un, un balance en sus pesos, ¿bien? sería el ejemplo para este, control, tipos de sistemas de control, bueno, ¿cómo podríamos aplicar este, en un ejemplito como este, un ejemplo como este, ¿cómo podríamos aplicar una tipología, las más sencillas que se pueden hacer hoy en día, en nuestro ambiente de formación, con los elementos que tenemos, con lazo abierto, lazo cerrado, tipología, ión, en función del tiempo, bueno, en función del tiempo, necesitaría ser generadores de señales, un, un transmisor de un emisor, ¿sí? puede ser en, AM, que es el más fácil, o FM, una de las dos, para que empezamos a transmitir señales, en discreto, ¿sí? podríamos llegar a este, podríamos llegar a esto, dependiendo de ustedes, ¿no? todo eso depende de ustedes, de la exigencia que ustedes mismos se hagan para ustedes, para este tipo de sistemas de control, creo que en este inicial, lazo abierto, lazo cerrado, o tipología, SISO, SIM, MISO, o MIMO, ¿cierto? se pueden estar empezando a comprender con, lo que tenemos, en el, en el laboratorio, y con los tutoriales que, pues, que se les ha dejado, y que ustedes mismos se han enfrentado, entonces, eh, creo que con esto que ustedes tienen en el ambiente de formación, que ustedes mismos hicieron, ¿sí? lo que ustedes trabajaron, con esto podemos empezar a hacer sistemas SISO, SIMO, MISO, y MIMO, y un sistema de, y saber entenderlo, si es SISO, SIMO, MIMO, o MISO, si es un lazo abierto, o es un lazo cerrado, o hacer un lazo abierto, y hacer un lazo cerrado, con estos sistemas los podemos hacer completamente, y ahí, y adicionalmente, hacer un sistema, completo robótico, con todo, todo lo que tenemos en el ambiente de formación, con toda esa mano de robots, que, que hay ahí en ese, en ese ambiente, bueno, yo, son las dos, empecé como a las tres, tengo una hora, tengo una hora, como de formación, dos, tres, una horita de formación, entonces, que me queda pendiente, acá, explicar, después para que el tutorial se limpie, se graben, se quiten los tiempos muertos, de acá, que me querían, por explicar, por explicar, con estas tipologías de control, yo creo que, si se entendieran, sin la parte matemática, avanzarían mucho, muchísimo, muchísimos, les recomiendo, tipologías de control electrónico, tipologías de control electrónico, son muy importantes, son muy importantes, y pues las habilidades que se generan, que son muchas, ustedes pueden generar habilidades, pero más que la habilidad, me interesa, es el concepto, porque así, usted puede distribuir el concepto, a la habilidad que quiera, es lo mejor, bueno compañeros, entonces, en este momento, yo dejo de grabar, ya, dejamos de grabar esto,